Vamos a aprender el abecedario Te enseñaré las letras para el vocabulario Nos vamos a divertir, jugar y juntos reír Preparados para comenzar de principio a final ¡Atentos chicos! A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, L M, N, Ñ, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z Muy bien Vamos a aprender el abecedario Te enseñaré las letras para el vocabulario Nos vamos a divertir, jugar y juntos reír Preparados para comenzar de principio a final ¡Gracias! 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 ¡Gracias!